hola gente de youtube como anda la gente del rincón del ford aguante el falcon vieja este extrañaba muchísimo hacer esto hoy voy a grabar cómo voy a terminar el piso estoy muy contento hace un mes y medio que no podía meterle mano así que vamos con todo gente para empezar yo estuve tratando de adelantar un poco de trabajo este es este piso que lo compré hace dos meses se me había oxidado todo eso que estaba dentro del auto así que le pasé es incrustante y quedó este color después de un javi bien pero igual no sé por qué está de este color de este color así que bueno lo voy a limpiar un poco con nafta y vamos a ver qué es lo que pasa acá le le hice dos huecos los agujeros porque voy a volar lo al chasis este ahí así lo dejamos bien fijo y luego voy a soldar todo lo que es esto y también tengo que ir a comprar convertidor de óxido ahí está bien agarrado lo voy a dejar así gente no voy a soldar la verdad que es un día de mucho calor muchísimo acá en córdoba este así que son las cuatro y media no pude trabajar antes porque lo que hacía yo tengo el auto acá al exterior así que hay que pensar también un poco la salud primero este en instagram hoy publique de que estaba a punto de comprar un falcon una sorpresa que tenía y a dos cuadras antes de llegar el dueño lo vendió así que ahora que seguí buscando este acá les muestro más o menos lo que voy a hacer cómo voy a seguir voy a comprar convertidor de óxido está carísimo caro caro así que espero que no se me caiga como en el vídeo anterior que se me cayó todo amigos aburonea acá aburonea acá como para que se quede bien fijo el piso el piso está en línea con lo que es el falso chasis piso ahí y ahí y lo siguiente que voy a hacer es marcar el piso nuevo con el viejo para poder cortar y que no quede chapa sobre chapa de esta manera evitaremos que se junte barro entre chapa y chapa y bueno y se pudra de nuevo así que bueno vamos con eso bueno amigos como ven ahí marque un poco la línea y lo que voy a hacer es cortar un poquito más abajo así le dejo una aleta por las dudas que bueno que se perfore la chapa y me quede sin sin chapa para soldar no sé por qué la cámara hoy está enfocando tan pésimo a esto así que bueno a volver a sacar de vuelta los bublones y a darle el calor está terrible pero vamos a darle gente tengo unas ganas de terminar este auto o por lo menos lo que es el piso se imaginan vamos con todo bueno amigos acá estamos con el aliado número uno del falcon convertidor de óxido una de las cosas más importantes a la hora de restaurar un falcon y pincel en mano le estamos dando estamos dando pintando es difícil grabar y hacer algo así que tengan paciencia si se mueve un poco la cámara pero va quedando la marda y pinto por acá abajo porque ya lo estoy por poner ahí en el piso así que no voy a volver a ver nunca más esta parte de acá todo bien cubierto ustedes saben que hay una parte del auto que yo había pintado con esto hace más o menos dos meses hay el contra zócalo no me di cuenta que tenía que volver a soldar ustedes no se dan una idea de lo que estuve ayer con la amoladora y el cepillo dándole 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 no sale no sale el convertidor este no sale o sea imposible es peor que la brea y bueno ahí muestra un poco lo bueno que es para para el auto el pasarle el convertidor gasten unos buenos mangos en un buen convertidor no compren el antióxido compren convertidor y nada el resultado van a ser bueno les van a dar muchos años más a su falcon es vital esto es la protección que hace falta imagínense que acá abajo le pega todo el barro le pega todo todo lo que le hace mal a la chapa así que bueno acá estamos continuamos espero que se seque un poquito y con este sol que me está quemando la cabeza amigos 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 después de tanto tiempo volvemos volvemos a soldar la verdad que es un momento muy muy esperado por mí vamos a correr estas mangueras estamos este ya está todo acomodado abulonado ahí 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 trapito con agua ahí en caso de cualquier imprevisto y bueno vamos a largar bastante nervioso y bastante contento también porque este momento lo esperé mucho vamos a ver si nuestro querido sol nos da el tiempo de terminar el piso completo mire lo que es la brea no sabe lo que costó sacar esto muchísimo así que bueno empecemos amigos así es como termina el día de hoy la verdad es que me ha llevado más tiempo el que pensé que me tomaría todavía no termine todavía me falta muchísimo para poder terminar por lo menos esta parte está toda soldada está bien firme el piso no tomando forma con eso no demuestra no no demuestro nada pero bueno no sé por qué hice eso pero bueno este de a poquito como cuesta como cuesta este la posición no es no es de las mejores posiciones para poder laburar este hay que estar todo doblado más con el volante que todavía no lo saque ya me tengo que poner en campaña y el sol que se me está yendo ya está oscureciendo muchísimo como que ya es hora de ir cortando vamos a ver vamos a ver cómo termina esto me queda muchísimo todavía para para terminar para este sobre todo esas imperfecciones donde por ejemplo ahí me quedo luz acá tengo luz esta parte estaba podrida y bueno termina de soldar ahí este bastante contento con el resultado pero difícil este no no es fácil hay que tener mucha voluntad para no rendirse con esto les soy sincero mucha mucha voluntad ahora desde acá como ha quedado si se tapó el hueco acá quedó espectacular desde acá quedó muy bien así que por lo menos de afuera se ve bien no sé qué opinan ustedes a mí me gusta bastante bueno gente acá estamos destruidos ya termina el día me estoy quedando sin luz y sin ganas también de seguir soldando porque la posición como les comenté bastante incómoda ahora tenemos un futuro mecánico panchín les mando un abrazo grande muchas gracias por haberse quedado hasta el final a los que se han quedado esta es la parte 1 del cambio del piso del ford falcon ford falcon 73 proyecto del rincón del ford este falta cada vez menos así que bueno vamos a seguir un abrazo grande gente quiere decir algunas palabras vos mira quién está ahí todo el mundo sabe tengo el gaucho power ¡Suscríbete al canal!